Debajo del mar, debajo del mar, debajo del mar, debajo del mar Ay, pero que buena esta esta película de debajo del mar Voy a apagar la tele, a todo esto me esta dando demasiada hambre La verdad chicos, mucha pero mucha hambre Y... sabes, solo tengo coca cola, solo tengo creeper cola De hecho, nada mas tengo creeper cola, esto no va a saciar mi hambre loco Escupo, a ver, a ver, espero que aquí tenga comida No, pero es que tengo pura, tengo muchos televisores No se porque tengo bastantes televisores en mi casa chicos Pero no hay comida, tengo trigo, pero es que quiero, no tengo para hacer pastel No tengo huevos, no tengo no se que mas se ocupa, bueno leche creo, no se, para hacer pastel Pero osea, me estoy volviendo, ay se me antoja comer, no se, mucha, mucha comida grasosa Ay, puedo quitarle una pizza, una hamburguesa con todas las cremas, ay que rico Ay me estoy, ya estoy empezando a babear gente, pensar en comida ¿Plátano? No, 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 plátano no bro Aquí tengo carnes, pero tendría que cocinarlo, que flojera Uy, tengo un taco, rayos, tengo un taco en mi casa Bueno, pero este taco la verdad que tiene como 3 semanas Ay huele asqueroso En mi refri, refri vacía, no puedo creerlo chicos Nada mas tengo una creeper cola A ver, vamos a ir por aquí, a ver si tengo algo en mi cofre secreto Bueno, muy secreto, no, muy secreto Mmm, próximamente en este cuarto haré seguramente algo cool Pero bueno, antes de seguirme en el video del día de hoy Quiero pedirle a todo el mundo que está viendo este video en esta parte Quiero pedirle que revenden ese botonazo de like por favor en este momento chicos Porque si no, no podemos comer, como estarán viendo, no podemos comer Porque no, no hay likes, denle que dejar su like chicos, por favor Así que bueno, revenden ese botonazo de like Y la pedra mágica del día de hoy va a ser mar Quiero que todo el mundo comente mar chicos Para seguir subiendo videos todos los días Pero bueno chicos, ahora si, vamos a ver Que podemos hacer para conseguir comida gratis en el pueblo chicos Porque de verdad tengo una pereza de cocinar Y solo tengo un taquito por ahí Pero ese taco la verdad es que tiene como 3 semanas loco en verdad Ay, que podría hacer, que podría hacer Sentado abajo de un árbol Abajo de un árbol de mango Mmm, y si voy a la casa de mi amigo Seba Que la verdad su casa está muy curiosa De repente tengo, él trae un poquito de comida Que me pueda invitar, sabes A ver, es que, que se está de casa, loco Como se entra aquí, como entro aquí A ver, creo que tengo que hacer un parkour A ver, vamos, parkour, parkour, ok Vamos, lo estoy haciendo bastante bien No, no ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué pasa? Eh, empieza, tal, tal ¿Qué pasa? Se va, se va ¿Qué pasa amigo? Pero ¿qué dices? ¿Cómo es la puerta de tu casa? No entiendo nada, loco Ah, es que la entrada es por abajo Mira, ven, ven, ven O sea, que me tengo que mojar Cada vez que voy a entrar a tu casa ¿En serio? Este, sí, así es A ver, te persigo, ok Pero yo no soy muy bueno nadando, ¿vale? Es cortita la entrada, mira Ven, sígueme, sígueme A ver Viste, 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 viste Seba, nada más te recuerdo que tú sí puedes hablar bajo el agua porque eres un ajolote, ¿ok? Lo sé, lo sé Oye, este, Seba, esta es tu casa Este, es que ¿Qué me gusta? Eh, ¿qué tal es André? Eh, gracias Sebas por la letra esta, eh Muchas gracias, me gustó la letra Le he visto una letra a André, ¿a mí no se va? Sí, espérame, manajito Pues es que tú acabas de venir y André ya tiene el ratillo que había venido Ay, pero qué cool, eh Eh, cuidado, casi me botas a... Pero que no, que lo vas a ahogar, loco Pues dale la letra Eh, sal, sal, sal Eh, vení, vení, loco, vení Sal, 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 sal Vení, loco Eh, eh, loco, ¿qué le pasa? Eh, eh, eh Ah, 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 casi puedo respirar ¿Qué rayos, chicos? Ah Sí, está, está medio loco No olvides que también soy un mago, bro Ah, Dios Casi me matas, tonto ¿Qué te pasa? Soy un mago, eh, no me hagas enojar, loco Ay, Dios Tragué mucha agua Pide, me disculpas Pide, me disculpas Eh, discúlpame, 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 discúlpame Eh, también disculpas Eh, tú, es que eres en mi casa, no Oh, ya Sebas No, no, no soy exclusivo, tranquilo, amigo Me siento muy decepcionado, eh ¿Cómo va a ser esto en tu casa? Es que aún no la termino de construir, amigo Ay, por lo que veo, tienes pescados, eh Este, sí Soy can, soy caníbal Ay, no puede ser, Sebas No puede ser Yo la verdad buscaba a alguien que me pueda invitar un poco de comida Pero tú solo tienes pescados en tu casa No te gustan los pescados Es que soy alérgico Es que soy alérgico Deben saber muy rico Pero yo soy alérgico al pescado No puede ser No es broma, eh No es broma, sí es alérgico Sí, de verdad Sí es alérgico No, puede ser, amigo Ay, sí, sí, chicos Ahora aquí le pediré comida No sé, carajo No, no se preocupe ¿Qué pasa, chicos? Este marito La otra vez me invitó a comer cereal Espera, ¿hablas del rey marito? Del rey marito Ese mismo ¿Qué pasó con el rey marito? No me entiendes su nombre por nada, eh Que es un rey Ey, 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 ey Mira, mira Soy tan buen mago que Ey, es una piraña este, güey ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, André? ¿Ya? ¿No quieres alérgico? Sal, sal de aquí Sal de aquí Ya, ya Bueno, Sebas ¿Qué me decía el rey marito? ¿Que él te invita a cereales? Sí, él tiene más comida que yo Ay, pues él es muy bondadoso Por algo es un rey, ¿sabes? Ay, sí, sí Deberíamos ir a pedir Bueno, voy a ir a pedirle eso ¿Me acompañas? Pues sí, no pierdo nada Oye, pero no estará ocupado Porque luego él hace eventos grandes En la ciudad, ¿sabes? No sé si es que esté ocupado El día de hoy, Sebas Pues no creo Siempre está Siempre está disponible Ah, vale Pues vamos entonces Para sus amigos Siempre tendrá tiempo Eh, André Déjalo, déjalo, André Sal, tú puedes, amigo Tú puedes, tú puedes ¿Qué le pasa a esa piraña? Es una troll Espérame, 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 ya Ya, voy a transformar de mí mismo 3, 2, 1 Ah, ya está, ya Ay, ya deja de trolear tanto Por favor, amarillito Soy un buen mago Soy un mago, loco Soy un mago Bueno, chicos Vamos a la casa de amarillo Para comer todos juntos Por allá Bueno, al reino Al reino de amarillo No quieres que me transforme de algo más No, no, gracias Vamos rápido Ok, vamos, vamos, vamos Ay, a ver Uy, mira esto Eh, están sus guardias Eh, hay guardias Eh, eh, eh Alto ahí, rosadito Verdecito Y amarillito Cálmese, sí No pueden pasar Disculpe, estaba buscando al rey marito Estaba... No, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? Espera, vente Dame tu nombre Yo soy Epic Soy su mejor amigo Ok, este A ver, déjame ver la lista No, no estoy en la lista ¿Qué? ¿Cómo que no estoy en la lista? Debo estar allí, sí, mi amigo Es que pasa que Él tiene invitados especiales, ¿sabes? ¿Qué? Y eso solamente pasa Los que están en la lista No puede ser No me arreglo a la lista De sus invitados especiales No puedo creerlo Ay Eh, pero sí Pero si el rosadito es especial Sí, sí, sí No, no, la verdad De hecho, podemos pasar Este, yo soy Es un tito del rey Él es Seba Él también es una colote Déjelo pasar a él Eh, no Lo siento No pueden ¿Sabes qué? Este... No, ¿qué haces? André, André, no André, no André, no Pasen, pasen ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? El André André lo quiso botar El André lo quiso botar ¡Eh! Hoy, hoy, hoy ¿Qué hace? El André A ver, a ver A ver ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Marito No, no, no Que me contiste el guardia ¿Qué está pasando aquí? Eh, pues sucede Que se quiere disfiltrar No, pero No, no, es cierto Este es el mejor amigo Epic Seba es una colote Como nosotros ¡Y yo soy la traña! Sí, por favor Esto no se repita, ¿ok? Que esto no se repita, por favor Yo quiero los órdenes Disculpenme igual, señor Vale, perfecto Ya vieron, ya vieron Chicos, adelante, chicos ¡Hulu, qué más guardias! ¡Hulu! Hay mucha Hay más seguridad En lo normal, ¿no? Sí, sí, vengan, vengan, chicos Vengan, vengan Me pone incómodo la piraya Me pone muy incómodo Chicos, chicos, chicos Antes de pasar Disculpen la seguridad El día de hoy En realidad los guardias Están un poquito más así Alertas y todo Sí Porque Es que viene una invitada De las tierras Del señor Poseidón ¿Qué? La van a conocer ahorita Es su hija La van a conocer ahorita Ok, ok La van a conocer Se llama Ariel Pero ahorita se la presento ¡Wow! No puedo creerlo Sí, sí, sí Así que, así que, bueno Adelante, chicos Adelante, adelante Vamos, chicos Con mucho cuidado Es que es importante Esta invitada Tranquila, tranquila Tranquila, tranquila Bueno, ahora solamente Ok, porque ¿En mi cuarto? Ok, vale, vale Que baje, que baje Que baje Bueno, no bajó tu invitada Marito, eh Uy, que está allá arriba ¿Qué hace, André? ¿Qué hace, André? Vamos, vamos ¡No baja tu invitada! Creo que es trida, eh Y si subimos Vente, se va, vente Uy, que se va Hola, Ariel Obliga a bajarlo Obliga a bajarlo Hola, Ariel ¿Qué tal? Me presento Hola, 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 chicos Ariel y yo son mis amigos Epic Andrés Seba Eh, Andrés Seba Epic Ariel ¡Holi, Ariel! Hola Hola, chicos Qué bonitos se ven hoy ¿Cómo están? Muchas gracias La verdad, Ariel Hola, pero un marito No me dijiste que era una sirena Se fue Bueno, chicos, ya vieron Yo quiero que me diga bonito otra vez ¿Eh, Ariel? Porque hay una piraña aquí, qué bonita Hola, piraña bonita ¿Cómo están? ¿Qué le pasa a la Andrés? Ok, marito Un gusto conocerte, Ariel Un gusto conocerte, Ariel, la verdad Un gusto Un gusto, igualmente Me siento muy este... Ok, ok, vale, vale, vale Chicos, chicos, chicos Eh... Sí, sí, así Pero bueno, como saben, Ariel Es nuevo en el mundo de los humanos Y todo eso Entonces me gustaría muchísimo que la... O sea, ya que confío en ustedes tres Claro Me gustaría muchísimo que la escoltaran Y que la llevaran ahí A que conociera el pueblo No sé, estaría súper bien Sí, estaría bien La vamos a cuidar mucho, Ariel Qué bonito Yo la cuido con mi magia Mira Dale, dale, está muy bien Pero aquí no uses eso, por favor Por favor, por favor, Andrés Vale, entonces nos encargamos De presentarle todo el pueblo, ¿vale? Vale, vale No te preocupes, Ariel Ellos son de confianza Puedes ir con ellos tranquilamente, ¿ok? Gracias, marito Siempre tú tan lindo Eh... Ok, vamos, vamos, Ariel Venga, chicos Vamos, Ariel Una pregunta, Ariel ¿Cómo puedes respirar? Esta es la copa y respirar, Ariel Porque todo es magia Lo que pasa es que estoy en busca de encontrar a mi príncipe Azul En busca de encontrar a mi príncipe Azul Hace que pueda respirar con un hechizo aquí en el aire humano Ala, pero qué épico, ¿eh? Eh, Andrés Pero te quedo... ¿Qué haces? ¡Chicos, corre, corre! ¡Corre, Andrés! ¡No viene un zombie mutante! ¡Corre, Ariel! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Ariel, corre, corre! ¡Corre! Eh, soy yo, pero... No puede ser Ah, ¿qué dice Andrés? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero ustedes no pueden entrar aquí ¡Son humanos! ¿Cómo que no? Sí sé nadar, Ariel ¡Sal de ahí! Ariel, ven, ven Ariel, te voy a enseñar la zona del pueblo, ¿ok? Ven por aquí, ven por aquí Yo te voy a presentar ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya, disculpe por asustar Sí, 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 Andrés Está muy, muy raro hoy, ¿eh? Ok, Ariel, ven Bienvenida al Parque del Pueblo En un lugar donde puedes encontrarte con muchos amigos todos los días Hermoso, ¿esto no es una cruz? No, no, es una espada Es una espada, es una espada Ah, es una espada Es una espada Es una espada que quedó incrustada después de que el gran marito derrotara al gran monstruo que vino a atacar el pueblo A los mutantes y todo eso, ¿eh? Ay, qué marito es increíble Sí, sí, yo estuve con él, yo estuve con él Yo le daba el agua cuando se cansaba Sí, sí, sí Exacto, yo le daba la magia Ah, bueno, qué increíbles son, entonces Ah, sí, sí, yo le limpié los zapatos, yo le limpié los zapatos también Se va con la secacidad, se va con la secacidad Yo, 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 yo Yo le sigo a mi rey, ¿qué les digo? Eso ¡Eh! Ven por aquí, Ariel, ven por aquí, ven por aquí ¡Voy, voy, voy, voy! Por aquí está la casa de mi amiga Mora Mira Sí, esta casa es muy bonita ¿Por qué está rota la casa de su amiga? Ah, no lo sé, no lo sé ¿Qué pasa, eh? ¡Eh! ¡Pero, Ariel! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven por aquí, Ariel, esta es la mejor zona del pueblo ¡Voy, voy, voy! ¡Voy a ver! Oye, qué bonita que es Ariel, chicos, en verdad Mira, Ariel, por esta zona de aquí está la zona del barco, llaves del barco, chico No eres bonito Ay, muchas gracias, Ariel Me vas a desrojar y todo, no puedo creer Sebas, vení, 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 Sebas, vení Ariel, Ariel, la verdad, eso puede ser Pero, pero, Ariel, pero tú eres una sirena No, pero no, pero no No, pero, chicos, que hice mal No entiendo